Hoy veremos el beso que va a desencadenar uno de los mayores problemas en el reality, incluso con consecuencias en la vida real. Así que, ¡iniciemos! Vamos a terminar de ver hoy el capítulo 1 de Doble Tentación, pero vamos a recordar primero las 7 parejas con sus tentaciones. La primera pareja que tenemos es a DJ Méndez y a su esposa Marcela. Marcela va a ser joteada por un chico graciosito que se llama Mario, pero se ve que hay cero interés ahí. Luego tenemos a DJ Méndez que le han puesto a una morena espectacular Dominic Latimore y parece que ya ha habido conversaciones en Instagram de esta pareja. Vamos a ver qué sucede, pero la realidad es que veo cero interés de parte de ella en DJ Méndez, pero ahí lo veo un poco coquetón. Luego tenemos a Angie y a Felipe. Una relación estable. Él trabaja para ella. Ella es peruana, pero muy celosa e insegura. A Angie le han puesto un ex, que es el Sebas. Si uno lo ve y dice, no es simpático, pero es muy gracioso y así conquista a las mujeres. Y por otro lado tenemos a Felipe, que le han puesto una bomba sexy. Parece que ella sí va a hacer un buen trabajo como jote. Entre Angie y Sebas veo poco feeling entre ellos. Luego tenemos a Cristóbal y Ángela. Ella parece que se queja de él todo el tiempo. Él es de los chicos que más me gustan. Fue Mr. Universo y le engañó a Ángela con una chica ecuatoriana. Que justo va a hacer su jote y se ve que esa chica está enamoradísima de este chico, pero él le dejó las cosas claras y le ha dicho que no, que no quiere nada con ella y que solo ama a Ángela, pero se ve que la chica está muy enganchada de él todavía. Luego a Ángela le trajeron un viejito. Luego tenemos a Joche y Fernanda, que se llevan aproximadamente 10 años. Su papá no lo quiere mucho a él. A ella le trajeron un chico no tan simpático. Bueno, tiene su gracia, pero que es más chiquito que ella. Incluso en esta imagen pueden ver que ella está agachándose para quedar más chiquita que él, porque ella dice que solo le gustan los chicos más altos que ella. A Joche le han puesto como jote a Franco Runaga, una chica con un muy buen cuarto y muy bonita de rostro. Luego tenemos a esta parejita, que parecen los dos modelos, a Silvina e Ignacio. Pero ya vimos desde el inicio que Silvina está coquetiendo con su jote. Ellos ya han tenido un pasado. Y por otro lado, Ignacio se le ve muy templado a ella y dice que incluso se quiere casar con ella. A Ignacio le han puesto a un jote, a una morena, que no la conoce su nombre. No me parece muy simpática y parece que a él tampoco. Veo cero interés en esa pareja. Luego la última pareja es Glendys y Ernesto. Él se considera feo, pero dice que con su baile la conquistó. Ahí le han puesto a un chico muy guapo, que es Michael, que ya ha estado en otros realities. Parece que va a hacer ahí su trabajo de jote. Y por otro lado, a Ernesto le han puesto a esta chica, que creo que participó en un reality también famoso. Pero no creo que suceda nada y no se lo interese de hoy. Luego ya tenemos a la reina de los realities. A Oriana y a su pareja Luis. Ellos ya han participado en otros realities y vuelven a este tercero. Y a Oriana le han traído a un gordito que no lo conozco. Aquí van a ver la foto. Y en cambio a Luis le han traído a una modelo, que es la ex de su amigo. Así que parece que aquí va a haber conflicto. Vamos a ver. Como ya tenemos a las siete parejas, podemos continuar con la reacción al primer capítulo. Así que démosle play. Pensé que era brujas. Le han dicho a Oriana brujas. No sé, habría que ver su corazón. ¡Ay, qué amor! Oriana tiene un cuerpo chiquita, pero es un muy buen cuerpo. Le ha dicho a Ambar, cuando yo te pido un beso me tienes que darlo. Uy, le dije, me gusta. ¡Qué fuerte! ¡Qué forche, qué forche! Ángela todo el tiempo pensando que le van a hacer infiel. Todo el tiempo. Y con otra chica, él es el que me pierde. Dime que te pierde. Tú, tú la... Pero no sé, Ángela me pareció... Era guapa, tenía un bonito rostro, pero... Era impresionante más guapa. Metiendo cizaña a Oriana. ¿No crees que ha habido eso? ¡Qué malo! La chica está... ¡Celosa! ¡Uy! Se nota que hay química. ¿Hay química? Sí, hay química. Soy buena, súper buena. Cuando hagamos salud, tienes que mirar manos. ¡Uy! Cuando hagamos salud, me tienes que mirar eso. Ella sabe cómo conquistar a un chico. Tiene un cuerpazo mal. La van a matar. Sí, ya están viendo su muerte de Felipe. Lo que sucede es que ahí las duchas son transparentes. Así que las chicas tienen que bañarse en bikini. No, con bikini. Bueno, miren. ¿Quién puede bañarse en una ducha transparente? No podría. Tiene que me dañen. Me tocó ir a un hotel que tenía los baños transparentes. Pedimos que nos cambien de habitación. Oye, qué? No, no. Imposible. Y ahí delante de toda la casa. Ah, actividad. Actividad. Donde va a haber actividad. Nosotros vamos a hacer los monitores de las actividades. A ver, qué actividad van a hacer. Ah, son actores. Pareja. Ok. Yo soy actriz profesional. Quería un chiste. Vamos a ver. Ah, parece que va a ser una actividad de besos. A ver. ¿Vamos a probar con él? Por supuesto. Ah, le quería poner celosa. Creo que su pareja, ¿no? Ay, ya. Pero vamos a ver más que ver con besos de ellos. Eso sí es el beso de ellos. Vamos a ver. Entonces después se casó contigo. Después, sí. Ah, me ha dicho que le escribió ella. Ah, pero... Vamos a adelantar. En el momento que ya empiezan los participantes a hacer la actividad. Vamos a ver. Ah, van a presentar los besos. Ah, me ha hecho el topón. Ok, sí. Ah, esta. Metrayeta. Metrayeta. ¿Quién me hace besos? Ok. A ver. El infiel. Bueno. Nunca se oí en piedra, ¿sí que? No me ha pasado. No me ha pasado. Vamos a ver qué besos. ¿Qué besos? Uy. Ok. Muy bien. ¿Qué es el título de ese beso? A ver, ahora es borracho. Ok. Ay, qué es. Vean, vean. Vean. ¿Qué más besos? Es Hollywood. A ver. Ok. Cámara lenta. Va a ser cámara lenta. Este es. ¿Tienes? ¿Cómo se me mueve todo el pelito? Leen. Este es. Ok. El beso más osado. Ok. Se va a dar un premio sorprendente. Parece que Angie se van a hacer los primeros. En la final del concurso. Y va a haber premio. Premio el mejor. El beso más osado. Antes que se la jueguen. Ya no se ve. Y a ustedes les correspondió el beso del borracho. Acción. A ver, vamos a ver. A ver. Le está metiendo actuación allí. Pero mira, ni siquiera le toco en la boca. Ok. Ay, ni siquiera le toco en la boca. No, no vale. Silvina y Maxi que se acerquen. Silvina y Maxi. Bueno. Ahí hay tensión. Así que. ¿Qué beso que les toca? Vamos a ver. ¿Qué beso les toca? Participantes fabulosos, esculturales y muy guapetones. Sí, ella muy guapa. Y él también. Es muy musculoso. Ah, beso Hollywood. Acción. Beso Hollywood. Fue. Vamos a ver. Ella. Ella tenía ganas de besarlo. Aso. Aso. Ok. ¿Qué? Después de besarlo se lo empuja. Parece que la cinta de grabación. Sí, 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 sí. Otra vez repetición, repetición. A ver. ¿Qué se escucha? Estaba hablando de pasión a ver con el cómico, ¿eh? Es literal pasión a ver con el cómico, ¿eh? Esa es la... Esa es su actuación. Esos labios ya se conocen. Uy. Metió lengua. Wow. Esa es durada por media hora de cross. Wow. Metió lengua. Esa es la otra canción. ¿Vamos a una cama? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vi una. Doble tentación, parejas y tentaciones van a tener que compartir la cama. Van a compartir la cama. A ver. Vamos a jugar. Sí, queremos jugar. Deberá acomodarse sobre esta cama. Y... Ah, ok. Cada pareja sobre la cama. Deberá contestar distintas preguntas que hemos preparado. Ah, preguntas. Ok. Deberá contestar distintas preguntas que hemos preparado. Si contestan bien, todo bien. Si contestan mal, la cama se irá recogiendo. Ok, ok. Ok, entonces van a... Sigue contestar preguntas. Sí. ¿Mal? La caja se hace más chiquito porque ellos se quedan más pedaditos. Vamos a ver. La primera pareja. Ah, ok. Se llama Negro Piñera. Ok. Oriana. ¿Qué le puede subir a la cama por ahí? ¿Qué le puede subir? Ok. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuántas boinas tiene el Negro Piñera en su casa? ¿250? La respuesta está correcta. ¿Cómo sabe? Yo es que me la he soplado. Llega el turno de Ignacio y de Paola. Ah, Paola. Mario Ortega y... Ah, Marcela. Pamela Leiva y Ernesto. No, no, no. Ay, Pamela. Fernanda y Ernesto. Ah, pues hola. Mira qué mal. Última pareja de la noche. Ambar. No puedo repetir que tiene cuerpas. ¿Cuántos kilos logró perder Pamela Leiva? Vale. 20 kilos. 20 kilos. Incorrecta. 60 kilos. Se recoge la cama. Ah, sí. Creo que ella se participó en otro regalito. Vamos a ver. Cuídate. No, pero... La recatía mucho. ¿A dónde le gustan los besos a Pamela? El cuello. Perfecta. Correcta. Muy bien. Se recoja. Ella le dice que se recoja la cama. ¿Cuál es la frase más famosa del mundo? ¿De qué estamos hablando? Es muy raro este chico. Completamente incorrecta. No conocía ni siquiera la frase. Ni el chico lo conocía. La ex polola más famosa del mundo. La ex novia de seguro. La carlita. ¿Qué carlita? ¡La carlita! ¡La carlita, pues! La carlita. No tiene idea. ¿Alguien le sopló? Se recoge la cama. Oye, no, aquí se sentó la cama rosa. ¿Cuál es el carácter real para la maula? Esa, otra cosa. Ella nada más. No te voy a decir. No me dijeron que se recoja la cama. Ella quiere que se recoja la cama. Uy. Ay, se cayó. Ay, se cayó. Ella también se cayó. ¿En qué año estuvo Negro Piñera en el Festival Gusto? En 1968. Está súper incorrecta. Se recoge la cama. Fue en el 69. Ay, ya se cayó. ¿De qué ciudad de Ecuador es Ambar? ¿Puedo decir? Uy, ella está encima de... No, 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 no. Las preguntas. ¡Súper bien! Está dado. Ella, ella encima de... Reacciones a los ganadores. Ambar y Felipe. Ambar y Felipe ganaron. No se ve. Trata que conversaron. Algo ya se conocieron. El beso que ustedes tienen que representar es el beso infiel. No se ve el beso infiel que van a dar ellos. Coche, por favor, te necesito. Coche y... ¿Qué necesitas, señorita? Necesito que me rompa y la boca, Coche. ¡Uff! Ella tiene un muy bonito rostro. Ojo, muy bonito. Sí, 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 sí. No, 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 no. Yo no quiero decir nada, pero para mí, el coche va con el primer premio. Bueno, comparado con nosotros, sí, porque el Yangel ni siquiera se tocaron la boca atrás. Alissandra y Luisa, ahora vamos a ver, Alissandra. Ok, dicen los escándalos, se ve de Alissandra ya un poco incómoda. Ah, topón, ahí. Ah, topón. Vamos a ver. 30 segundos, o sea, no. O puedo decir, no, 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 30 segundos. Ah, a ver. Ah, topón. 30 segundos. ¿Qué, fue un segundo? Sí, 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 sí. Ah. Si le cuesta un trabajo, yo no lo quiero hacer. Alissandra, sí, sí, sí. Creo que hay que tener problemas antes. Así expresión a chicas. Ah, si le cuesta trabajo, yo no lo quiero hacer. Ah, me están riendo aquí. ¿Por qué 500 personas hay que morirían por darles un beso? Tiene razón, dice, hay muchos chicos que quieren darme un beso, así que no me voy a quedar acá parada esperando que tú quieras darme un beso. Y él tampoco, muy caballero, muy caballero no es, así que ya. Anda, Seba. Anda. Seba, se apreciéndose. O sea, es fácil esto. Pero que todo esto está yo rogándote a ti para que me hagas un beso a mí, ¿estás loco o qué? Pues, le escucho a los contaclarazos desde el inicio, Alissandra. No, por eso haya, estar ahí es pregunta que me voy a pedir. Alissandra es muy sobreviviente. ¿Qué es lo que eres? La le ha hecho ridículo. La persona que está coqueta la le ha hecho ridículo. Es un topón. Yo creo que fueron las maneras, porque fue de no hacer la actividad, porque, hombre, yo no podría besar a otra persona que no sea empareja. Así, hacer así. Pero, en ese caso creo que los penalizan económicamente si no hacen las actividades, pero pudo ser más caballero. Yo me has dejado de ahí media hora y haciendo todo un choque, no me quieras dar un beso de piquito, estás mío. Parece que editaron esa parte porque se vio súper rápido, pero parece que se vieron un buen rato ahí parados y sí, sin el que es darle un beso. Quiero decir que eso fue un juego, pero ahora vamos a hablar en serio. Muy bien, en serio, ¿qué pasó? Tengo dos noticias que comunicarles. Que ellas no son súper daderas de pasión, es como muchas ya especulaban. Ellos fueron partícipes de una pequeña broma que hicimos mal, ¿verdad? Ya entiendo por qué no me recordaba de esos chicos. Ellos se sumaron. Creo que yo no vi el primer capítulo, ¿por qué? Yo dije eran dos noticias y me faltan la otra. Eran falsas tentaciones. Ángela contenta cuando dijeron que no eran sus tentaciones. Pero, no todos van a salir de esta casa. Vamos a ver. Dos, y solo dos van a poder quedarse en la casa de doble tentaciones. ¿Quiénes son las tentaciones? Al punto de querer dejar a sus parejas. Y esas dos personas son. ¿Quiénes son? A ver, ya quiero saber los nombres. Mario Ortega. Ah, claro. Por eso Mario sí sabe. Sí me acordaba de él. Ok. Super Mario para... Ok, la presentación. Y la otra persona fue Ámbar. Fue Ámbar. Y ahí el resto a su casa. Vamos. Ya están decidiendo. Vamos a abrazar. Vamos a hacer un abrazo. De él nos toca el beso Hollywood. Uy, ya. Cristóbal y ella. Uy. Beso Hollywood. Hollywood. A ver, vamos a ver. Uy, pero él no se deja. Ella quería, pero él no se deja. Se ve que es tan sencillo, ¿verdad? No se deja. Ay, pero ella siguió intentando. Es que... Es que está enamorada. Realmente, muchas gracias a vos participantes. Ella está enamorada. No, Blendy y Michael. ¿Se besarán? Sin 100, ¿verdad? Es que ella es más cerca de aquí. Metrallita, a ver. Ah, ella no le quiere dar la boca. Es que ella es más cerca de aquí. Ah, ella no quiere nada. Acá están los ganadores. Es mi diosa. Solo todo el rato, todo el rato le mandamos lengua. ¿Nosotros? Sí, me da una poja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El beso más usado, el beso más jugado, el beso más real, más picante, es el beso de Sylvie de Lars. Sí, definitivamente. Yo no lo vi. Tremendo aplauso, los dejamos liberados y en paz. Ok, ya terminó la actividad. Con la paz del señor se pueden retirar. A continuación vamos a develar cuál es el premio que tenemos para ustedes. El premio. Es una cita romántica. Ah, cita romántica. Las estrellas probando los mejores vinos chilenos. Y ahora están regresando todos las parejas. Vamos un día, mola conmigo. Ay, qué buena música. El único que se portó bien fue el que la chica no quería. Venga, venga, venga. Uy, pero es que ella es muy guapa. Muy guapa. Guau, qué cuerpos. ¿Qué es esto? Sí, sí, me siento guapa. Está rosa. Mira. Ah, Fran, está Fran y el coche. Suéltala. Suéltala. Ah, que está ayudando también. Suéltala. Ay, ay, ay. Y también quieren eso, ¿no? Es de Niki, ¿no? Hola. Hola, coisita, ¿cómo se llama? ¿Tengo niña? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que llamas? ¿Qué es lo que llamas? ¿Bien? ¿Alto nombre? ¿Cómo está teniendo todo bien? Sí. Las parejitas. Mira el negro de Avesh. Mira el negro de Avesh. Si tú tienes el beso que le llevas. Bueno, ¿y a qué tenemos un equipo? No. Ay, qué malo. Tú no es frágalo de Avesh. Uy, qué malo. Metiendo cizaña. Estás súper importante hoy. ¿Por qué? Hasta que llegó la Dominique. Ah, ok. Fue la segunda de la competencia. Fue la segunda de la competencia. Eso te quiere contar. La tira de la actuación. Sí, pero... Sí, sí. El mío fue el beso al infierno. Y sí hice la actuación porque para mí, que esa actuación no tiene nada que ver. Sí, yo no me he dado nada que hacer eso. Ya, yo pienso que igual ahí, ¿cómo explicarte? No tienes que ganar todas las competencias. No tienes que ganar todas las competencias. Bueno, mi idea... ¿Y qué más? Te mando tú si quieres. ¿Ves tú? No tienes que ganar. No le voy a hacer. Decirla, no voy a hacer eso porque es una emoción. ¿Ya? ¿Qué? ¿Sabiones? Estaba actuando. En cambio, es que vino así. Me colundo. O sea, yo concentrado. Dijime, o sea. Es ese. El sentimiento de culpa va a... Que todas las que parezcan. Míchense. Ya no tengo ese sentimiento de culpa. Amén. ¿Te tentó mucho? No, yo me he testado, yo me he testado. Esta, esta llegó, ella me contó. Sí, es guapo, ella me contó. Ella es muy guapa. Ya llega ese país. Erick no le está ayudando a ella también. No quiere mostrar nada para las chicas. Muy guapo, de todos los chicos me parece Erick no es guapo. El principito. ¡Órale, soltaría la mano! Le soltáis la mano. Están esperando por ti. Te van a matar. No me ha hecho nada. Ay, Ángela, Ángela. No vas a perder de esa manera. Pero se ve que él está enganchadísimo dependiente de ella. No sé qué tiene con ella. Ahí vamos a hablar. Igual. Diga. No me quieres hablar de la mano. Ni la mano. No sé. El principito. No le importó si me caía o no. No le importó si me caía o no. No le importó si me caía o no. ¿Cómo estáis? Es que no quiero que se me importe de nada porque ella está enamorada y la ola está celosa. ¿Qué hace el chico? ¿Qué hace el chico? Llevo una chica que se llama Gomi Moreno. ¿Y la ves? Mi hijo que había besado. Te cuento, la te haré un beso. Silvina con Maxi. Era el mismo que vi yo. Y Silvina ganó. Los que hablan poco son los que no hacen sexo. Sí, no le importó, ¿verdad? Igual te quiero hacer una pregunta. Dime, mi amor. Cuando quisiste entrar al Rally Team, fuiste como por tío. O sea, lo mismo que me preguntaron. Como a diferencia de las demás personas, son Jotes, ¿me explico? Son personas nuevas. Ángela se está quejando de que ella le han puesto un jote que ha sido una ex con la que le engañó. Entonces, no le gusta eso. Y tú vas a tener que explicar esa situación porque yo no me esperaba que ella viniera de Ecuador. Puedo entender un poco a Ángela, ¿no? No, sí. Mira, yo tampoco la parada. Porque siento como que quisiste... ¿Pero para qué? ¿Para qué iba a querer yo que entrara? Y esta chica llegó con la parada así como... Ay, ya, 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 ya. Uy, qué malo. ¿Este señor? ¿Dijo que era tu ex novia? Sí. ¿Y este señor importante? ¿Nos veíamos todos los días? ¿No puedes ver? ¿Dormí en mi casa? ¿Dormí en mi casa? ¿Dónde estamos amigas en mí a ser como su novia? ¿Y ella dijo, oye, soy su ex novia? Sí, me dijo, no, es que nosotros tuvimos algo que le costumbre. Me dijo, ¿cómo vas a decir que es su novia? Me dijo... Bueno, entonces... ...me prometió muchas cosas que yo... ...que tú no sabes. El único que le prometía era que si saliera todo bien, a lo mejor nos seguimos conociendo y... ¿Dos semanas? ¿Dos semanas? Ah, solo fue dos semanas. Te lo dice nomás. Ah, ok. Ah, ok. Es que esa es la cuestión. Ok, ¿en una semana? Ok. Era una imagen totalmente distinta después de lo que nosotros vimos de ella. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Qué es cierto? O sea, él en realidad está muy nervioso. Siente aprecio. Él está alucinado. Creo que él tiene una enamorada de ella. ¿O siente algo por ella? No, sí, yo no tengo problemas con ella. Es como... No, sí, mira, el problema en verdad lo causé yo. O sea, yo fui el infierno. Yo fui el que cometió el error. Entré contigo y quiero salir contigo. Yo, qué lindo. Yo entré contigo y quiero salir contigo. ¿Quién es la centra? Buenas noches. Ah, ok, Luis. Con ella. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Sandra. ¿Cómo te estás portando? Esto es para ti, mono. Ay, ¿por qué dijo? Ay, ¿qué? Ay, ay, esos incentos de primaria. ¡Qué asimilado! ¡Oh, pobre Ana! ¡No lo toques tanto! No lo toques tanto. ¿Qué te ocurre, tía Prana? No te sabía que iba. La idea fue suya. La idea fue suya. Ay, ¿qué? ¿Cómo van a hacer? Ay, ¿cómo van a hacer? No entiendo cómo van a hacer ese tipo de cosas. No dio sentido, ¿no? No tiene nada de gracia. Junto a Karol, estamos felices por fin de que ya todos estemos juntos. Les quiero contar que lamentablemente me toca traer malas noticias. Ok. Malas noticias. No vamos a ver las malas noticias en el día de hoy. Así que se terminó el primer capítulo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Hoy me vestí de rosa porque pronto se va a estrenar barrio. Y el día lunes les traigo un video sobre ella. ¡Nos vemos! No vemos. No vemos. Chau, chao. Chau, chao. ¡Gracias!